Esta es una alerta ADN, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer a los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para la elección judicial. Ellos son Maricruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Vaz, Vanessa Romero Rocha, Isabel Inés Romero Cruz y Arturo Saldívar. El Comité de Evaluación será el encargado de elaborar las listas de las personas que participarán en la elección del 2025 de ministras, ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial.